La 10 hasta que duelan los pies Las 10 y 07 minutos de la mañana y voy a hacer algo que no hago desde hace 22 años cuando trabajaba en una famosa tienda de juguetes Paloma Barrientos, sacuda información ¿Dónde te has metido? ¿Tú has sido tendera? Claro que he sido tendera ¿Has sido tendera? Hay como Isabel Y además yo creo que debido a mi... Yo solo estaba... Un momento, voy a contar mi vida ya que se ha ido Federico y le dedico este tema Si te vas yo también me voy pero me quedo por lo menos hasta las 12 ¿Te das cuenta cómo vienen? Pero es que... Qué barbaridad, ¿eh? Yo creo que vieron en mí esa gaceta periodística y me pusieron en información Claro Y yo entre mis cometidos pues tenía que llamar a los... Bueno, pues no sé qué Acuda Caja 1 Señorita Puri Entonces como no encontraba Paloma Barrientos por ningún lado me he visto la necesidad de llamarte para que la redacción que están todas las radios puestas sonase ese Paloma Barrientos Acuda al estudio Paloma Barrientos Calle un momento, Duerto, por favor Te voy a explicarme ¿Llega pronto siempre, sí o no? Siempre La primera La primera Y estaba a la... La primera Barrientos No hay media Duerto puntual Y hay gente que llega tarde ¿Y sabe lo que pasa? Te cuento que luego además... Hay gente muy impuntual Ahora lo contaré ¿Sabes lo que pasa? Que estaba escuchando de nuevo la entrevista que le hice ayer a Toño Sánchez Ah, mira Que le encontré en la presentación de una película que se llama Mascotas Ah, sí Él iba con su mujer Lorena Divina, me ha dicho Arconada Divina película Ay, con su mujer te refieres a eso Pues para que lo diga Arconada ya tiene que ser buena Con su mujer Lorena No Y con los cuatro hijos ¿Sabes lo que pasa? Que efectivamente A los niños les encanta ahora Pues eso Muñecos feos y tal Yo es que me quedé con Mary Poppins Y la sirenita, ¿no? Entonces a mí estos Los gatos me gustan los de los aristogatos Pero no así feos Con los ojos altos Estaba repasando la entrevista con Toño Qué interesante Escuchándola por segunda vez Escuchando No, hombre Porque ayer no la escuché Ayer hablé con él Para que luego digan que este trabajo El de la prensa del corazón Es un trabajo de fiestas No está bien pagado Hoy sí, ya No está bien pagado Cuando te tienes que escuchar Dos veces a Toño Sánchez Pues está bien pagado Dos veces Toño Sánchez Y dos veces el rueda de prensa De Mariano Rajoy Prefiero mil veces O cualquiera Duerto, prefiero mil veces O un discurso así como Duerto, prefiero mil veces A Toño Sánchez Que por lo menos Luego te da juego Que no a determinados elementos Que van como si fueran Los reyes del mambo Ah, bueno, ya No son nadie Y me refiero dentro del mundo Del artisteo Dentro del mundo secutrelux Y que encima Le tienes que mirar y decir Oye, pero vamos a ver Que es que no me sé ni tu nombre E intentan esrobearte Es verdad Mira, yo estuve hablando Que luego lo contaré Con Ana Obregón Oye, es que de verdad Es que no puede ser más adorable Estaba comiendo Tenía dos minutos Nada más para comer Y me dijo Venga, venga, venga Que te cuento Lo que le ha pasado a mi padre Y me lo contó Lo he escrito en Libertad Digital ¿Qué le ha pasado a su padre? Que se cayó Pues se ha caído Se ha pegado un trompazo tremendo Me dijo que estaba siendo De una reunión O sea, que el padre todavía De estar en activo Y que se cayó Al tropezarse Con un escalón De una escalera Entonces claro, dice Mi padre tiene una edad Y claro, enseguida A ver La cadera Tal, no sé qué El padre está como un clavel Lo único que tiene que hacer Es ir a hacerse sus curas El día tres Se van a la casa que tienen Que yo la he visto Espectacular en Palma En Costa de los Tinos Donde daba las entrevistas antes Que es maravillosa Claro Con un piano en el salón Y ella se va a ir A pasar unos días Y después Porque dice Que no puede tener Muchas vacaciones Por el tema del teatro Y que está encantada Con el reality Que lo veremos En Quis Televisión Y salimos nosotros Además es genial Ese reality Porque la llamas A la hora que le llames Le dices Ana, ¿qué tal estás? Ay, no, mira Es que estoy con el micro puesto Porque estoy con mi reality Que por cierto Ella dijo una cosa Que hay que diferenciar Porque claro Y le comenté Digo, es como el de las cardas En esos que se Bueno, pues Eso lo dijimos En Ibiza el otro día Y entonces dice ella No Dices también un reality Pero la diferencia Es que yo soy actriz Entonces se hace un recorrido Por su vida profesional Entonces no es reality Dice Sí, sí, sí Dice que ya no está No, no Se pone mérito Que ella es actriz Pero si va a actuar No es una realidad Dice yo no soy tan importante Pero soy actriz Pero quiere decir Que ya salgo Y la verdad es que es una curranta No, no Que lo que le hemos dicho Lo que se refería Es que Va a salir mucho De su recorrido artístico Es decir, sus giras Sus galas Su faceta de comedianta Que la tiene Sí, sus relaciones Con los productores norteamericanos La paella con Spielberg Todo ese tipo de cosas La verdad es que Espero que no coincidan En hora con las Camposian También Oye, y el baile de la rosa Sin tiempo Para haberse lavado el pelo Cuando estuvo con Con el príncipe Alberto de Mónaco Estuvo en Obregón Que no le dio tiempo A lavarse el pelo No Porque venía de un barco Se le hizo tarde Entonces se hizo un moñete Y se fue corriendo Se puso un traje largo Y un tacón Y no le dio tiempo A lavarse el pelo Eso nos dio mucho juego Bueno, a mí es que me vuelvo loco Hubiera sido una buena princesa De Bueno, una princesa de Gona Hubiera sido mucho más divertida Mucho más que Charlene Porque fíjate Esa chica ya es la única Que sigue triste Siempre Que los niños dan un poquito de miedo Porque te miran así Con unos ojos abiertos Como Chucky Y fíjate que el niño más sana La salida a Obregón Buenísimo Pues imagínate unos princesitos De esos así Bueno, ahora mismo En este momento De la conversación Entonces podemos derivar Hacia dos puntos Ana Obregón Lequio Ana Obregón Lequio Nueva temporada Primaveral Otoñal Invernal Verano Es decir Están apostando absolutamente por él Y que está cada vez Olvidos Cada vez más personaje Cada vez tiene más protagonismo Y a la par Belén Esteban Cada vez tiene menos Cada vez tiene menos Bueno, ¿qué te ha contado Tony Sanchi? Mi pregunta fue Bueno, por cierto Son Paloma Barrientos Carmen Duerto Y Carlos Pérez Jimeno Que luego nos dicen los oyentes Que no presentamos Y también queremos felicitar Hoy día 22 Por lo visto Es Santa María Magdalena Y entonces nos dice Un oyente en Twitter Terabalo Delgado Y dice Felicitemos a Carmena En este día ¿No? Ah, que hace Magdalenas Claro No, que ya es dada Llevar Magdalenas Inglesitos Inglesitos Y nos lo contó En aquel En aquel Cocido que tuvimos El concurso de huertos El que se llevó en el táper El que se llevó en el táper Los inglesitos La gente no sabía lo que era Que además los hacen en Mallorca Maravillosos Que son como unos bollitos Que tienen Lechuga, tomate Un poquito de mayonesa Y huevo Entonces eso se le llaman inglesitos Que también lo hace Y lo lleva Y lo llevaba a la Y ella los hace Bueno, realmente yo creo Que tiene una persona en su casa Que hace tiempo que la tiene Y me da la sensación Que quien se lo hace Ella indica Y esta persona Se lo organiza Bueno, pues mi pregunta Ya era a Toño Sanchis Que por cierto Estaba Os cuento Al principio no quería Al principio no quería No quería hablar O sea, pasó del fotocall Y yo, casualidad de la vida Estábamos sentados En la misma fila Entonces, pues En la misma fila adentro Y Con su pelazo No, se lo cortó Pero tiene buen pelo Y muy buen pelo Pero os cuento Entonces, claro La gente Los compañeros Y los colegas Están un poquito mosqueados Porque decís Vamos a ver Vienes a un estreno Donde hay fotocall Entonces, chico Con tus niños Entiendo que no quieres Poster con tus niños Pero vamos a ver Pues si no te vienes A ver mascotas Otro día Y pagas cuatro entradas Y pagas las cinco entradas El caso es que David A ver, prensa Con lo cual te van a preguntar No, no, prensa no O sea, la prensa está convocada Porque es un estreno Claro, claro Entonces, ¿qué pasa? Pues que este David Que es de la agencia de comunicación Que se llama David y Piti Pues en un momento determinado Pues claro Le comenta eso Y dice Oye, chico Que no es así Y yo empiezo a hablar con él Y digo Mira, vamos a ver Es que lo que estoy hablando Aquí dentro en la sala Contigo no me sirve para nada Vamos afuera Y afuera Pues entonces salimos Y yo le hice la pregunta Del millón Después que era Que si era consciente Que él era la cabeza Pensante y perversa Del culebrón Hormigos Lequio Y de todo lo que estaba sucediendo Entonces, bueno Pues una cara de estas Angelicales Luego sí Mirándome a los ojos Me dijo Entregado Estaba entregado No, no Con esa Ya te digo Es que yo hasta Llegué a la conclusión De que era verdad Yo es que ya sabéis Que soy facilona Cuando me dicen esas cosas Entonces me comentó Dice Yo solamente soy Lo he pasado muy mal Y yo solamente diré Que soy Mi trabajo es representar Mi trabajo es En este caso Esto Llevar a hormigos Que lo haga lo mejor posible Y que esté en las mejores condiciones Por cierto Y digo Pero tú te crees Lo que dice hormigos Dice por supuesto Porque a mí Olvido a hormigos Nunca me ha Nunca me ha mentido Y después digo Bueno, pero hombre Al fin y al cabo Esto es una situación Muy complicada Porque María La mujer de Lequio Está embarazada Dice Hombre, eso quizás sea Lo más complicado Digo Porque tú eres padre Y me imagino Que no te gustaría Este tipo de cosas Y ahí es donde me dijo Sí Pero a mis hijos También les han hecho Mucho daño Recordar con toda la historia Que ya del hospital De la infidelidad Belén Esteban sugirió Que él había estado En otras colchas Y entonces pues Por supuesto Que él cree hormigos Y le digo Sí, vamos a tener Aparte, fíjate Me dijo una cosa Que me llamó la atención Dice Es que además Esos debates De la infidelidad Ya son muy antiguos Y yo me quedé Pues un poquito Con cara de póker Y digo Bueno Y ya rápidamente Empezamos con Mascota Que los debates Sobre la infidelidad Son antiguos Sí, porque sabe Lo que pasa Es que resulta Que el domingo pasado Hubo El domingo pasado Es un clásico Pero que el domingo pasado Hubo un debate De las Estas Hablé con ellas Hablé con ellas Donde estaban Encima de una cama Que le parecía absurda Esa puesta en escena Rocito Es que no me acuerdo Que son las otras Alba Carrillo Bueno, sí, Alba Carrillo Pero digo las otras Y que efectivamente Decía que eso le parecía Primero una puesta en escena Un poco cutre Y después lo de la infidelidad Que eso ya es muy antiguo Bueno Pues esa es la opinión de Toño Ahora yo aporto A la tertulia Y a Brotema Lequeo Hormigos Esas dos Mujeres Que probablemente Han pasado por su colcha Y que ellas mismas Deberían confirmar O podrían hacerlo Pues se puede Una va a dar mucho juego Bueno, Silvia Faminaya Ya parece Que dice que Coincidió con él En Crónicas Marcianas Que ha sido la última novia De Sergi Arola El cocinero Pero que han vuelto además Al final han vuelto Yo creo que sí Yo creo que lo dejaron Y que él decía Que quería volver Pero Sí, que sería muy enamorado Pero yo creo que ya Después de esto No, lo que pasa Que el problema Ella no habla O sea, vamos a ser claros También y francos Porque Silvia Faminaya Parece ser que ha dicho Tuvimos mucho cachondeo Pero no quiero hablar Eso no significa Que no tuvieran Pero lo dejas La que parece Que sí que quiere hablar Es Miriam Sánchez Conocida por La exnovia de Pipi Efectivamente La madre de la hija Conocida como Lucía la Piedra Ese era el nombre artístico La mamá de la hija de Pipi Ese era el nombre artístico Efectivamente Que es eso El productor De las pelis porno Pero Faminaya Ya sabía lo que pasa Con Alola Que además Nos lo comentó No sé si recuerdas Que fue en la fiesta De la Comunidad de Madrid Sí Que la quería muchísimo Pero es que ella estaba En un proceso de divorcio Bastante complicado Con lo cual Pues quería Vamos, más o menos Me dio a entender Que necesitaba su tiempo Y su espacio Y una tranquilidad Y además Él estaba muy metido En una historia Que está montando en Bogotá En Colombia Está montando Como una especie de edificio Un centro Desde restauración A todo Con lo cual También va a pasar Mucho tiempo fuera Bueno, pues aquí estamos Hablando del año 2009 Para entonces Miriam estaba con Pipi He estado consultando Los archivos históricos De la Crónica Rosa Y Lequio Estaba con María Palacios Porque me habéis contado Que lleva 18 años Nada menos Con ella Luego Si esto fue en 2009 Han pasado 7 años 10 años Dice Miriam Al parecer Ha estado En contacto Con una de las Periodistas De Telecinco Que me perdone Porque ahora mismo No me acuerdo De su nombre Y sabéis que aquí Victoria de la Seca Se llama Que nos gusta mucho Mencionar Los nombres De las personas Que consiguen Las informaciones Bueno, pues Según Victoria de la Seca Habla con Miriam Miriam está dispuesta A hablar Y Miriam dice Que en aquel entonces No confesó Esta relación Por no herir A una persona A una tercera persona Que me imagino Que en ese momento Era Pipi Su pareja En esos tiempos Entonces Hubo o no Algo más Que una historia De colcha Lo de la historia De colcha Entiéndanme Es que ha sido Hormigos La que decía Que no deshacían La cama Que todo Tenía lugar En la colcha Que es bastante Más higiénico Si también Nos ponemos Un poco a pensar De cara Yo quito las colchas De cara a la dueña De la casa Odio las colchas Llego a un hotel Y yo quito la colcha Me da asco Como las cosas Que han pasado En esa colcha Yo también soy Un poco maniática Y también tengo Que hacer como beca En esconder los folletos Y todo eso Uy, pues somos como beca Quiero ser como beca Quiero ser como beca Pero no los tatuajes Pues todo lo que hay Todo lo que hay En las mesas De los hoteles Pues el directorio El no sé qué Todas esas cosas Que te lo ponen El teléfono La televisión La televisión La mesilla la coloco Los sillones Los quito de en medio Y el baño Le das la vuelta entera ¿Verdad? Absolutamente Lo hacía Warhol Pero los amenities Y llevo incluso Tu propio neceser Y llevo incluso Cosas como de luz De olor Me están dando miedo Estos dos Yo me parece Me voy a Yo mudos Estamos palomas Hombre, os veo Con una sierra eléctrica Y capaz de cargarlos Estos dos no han ido A un hotel En los últimos años No Y eso que vamos A hoteles buenos Nada más vamos A pensiones Y a hostales Yo en todos lo hago Vamos a Rulot Pablo y yo Somos muy de camping De toda la vida La moda esa Que fuimos Hay que apartar los bichos A los que desfile Pero vamos también Con spray Y con pulseras De antimosquitos Ay sí Yo llevo también Mis cacharros Para quitar los mosquitos Y mucha laca Y mucha laca Carlos y yo Ahora estamos mucho En el momento Podemos ¿Verdad? Sí, mucho Mucho Sí, sí Mucho Pues eso ya está pasando Tenemos mucho que ver Bueno pues Son los únicos Ya están Arroba es la manana FJL Si la rara somos Duerto y yo Pónganlo ustedes Yo creo que todo lo contrario A ver Duerto es bastante Y pongo un cartel No molestar Ah no Lo peor de todo Es que cuando Duerto Se va de las habitaciones Y quiere poner El cartel de no molestar Y no lo tiene A ver Te lo roba Bueno pero eso Y que Hijo te lo roba Porque nunca lo pones Lo cogió de mi puerta Y se lo puso el de ella Con todo su morro Pero nunca habéis Le cambió yo la camarera Le digo También las actuellas Nunca habéis cogido nada De haciendo la compra En una gran superficie comercial Robar Del carro del de al lado Para no tener que ir Hasta el pasillo Eso yo no lo he hecho Yo directamente Isabel No porque ya lo ha tocado Bueno y luego además Que coincida tu carro Con el del El compañero de pasillo A mí tampoco me ha pasado Yo no me voy Tú te vas fijando Bueno que Me encanta Ana Boyer Me da igual Vale pues antes de hablar Con ella De ella Y además tengo que volver A insistir Que me extraña Que hayan desmentido una cosa Cuando ahora me lo vuelven A confirmar Pero bueno Un momento Vamos a no embalarnos Vamos a respirar Arroba es la manana Fjl Insisto es nuestro tweet Por si ustedes quieren Contarnos sus paranoias A la hora de llegar a un hotel O en un centro comercial Yo no cojo cosas De otros carros Pero reconozco Que cuando por ejemplo Llevo un juguete Que van a traer los reyes Si que lo vigilo Porque muchas veces Esos que son juguetazos Que son los top ten Efectivamente Bueno que vamos a hacer una pausa Vamos a hacer una parada Y a la vuelta Les vamos a hablar De esta pareja Que realmente No es que nos anime demasiado Nos referimos No son Bustamante y Paula Son Ana Boyer Y Fernando Verdasco A mí sí me encanta Hay boda No hay boda En cualquier caso De haberla Yo lo que creo Es que tienen que contar Los dos Con un seguro De salud Porque él es deportista Y ella además Se dedica Ha dejado su trabajo Para acompañarle En los grandes premios Así que llamad Al 900-177-177 Y pedid información 900-177-177 Es el número de Aegon Donde tienen No solo seguros de salud Con más de 30.000 profesionales A su servicio Sino también seguros de vida Hacemos esa parada Y a la vuelta Lo dicho Les hablamos de esta pareja Que puede Que pase por el altar Es radio 10.28 Una hora menos En las Islas Canarias Y seguimos en la crónica Rosa de Es la mañana De Federico Porque escuchamos a Rihanna Y su ritmo Porque creo que ayer Lo petó Y discúlpenme la expresión Que sé que no es De las más habituales En Barcelona En San Jordi Creo que un espectáculo Absolutamente sobrio En lo visual Pero maravilloso En lo musical Había gente 10 días esperando Para sacar Las entradas Yo creo que se conoce Es que es muy buena Rihanna Es que esta mujer Lo petó Con 20 años Bueno sabéis Que era la canción La de Umbrella Realmente su autora Es Sia Es una canción De esta otra autora Que se dedica A hacer auténticos bombazos Y que ahora ya canta Es la que lleva la peluca Que no quiere que se le vea la cara Para que no la llame fea Bueno pues Sí, sí, tal cual Esa es parte de la historia Bueno Más temas relacionados Con la crónica Rosa Lo de Ana un momento Pero es verdad Que hemos estado escuchando Las declaraciones de Toño Cuando Palomarrientos Le habla tal cual Y dice Oye, ¿sabes la teoría esta Que mantenemos en Es la mañana de Federico? Y dice Yo solo estoy haciendo mi trabajo No, pero además Es la mente perversa Que maneja los tiempos Y una pausa un segundo Porque mañana en La Razón Carmen Duerto En el suplemento GTS Va a hablar de las vacaciones De los reyes Que es verdad Que están en el aire Completamente Y es un puzzle además Primero ya está descartado Aunque hubo un Mandaron un equipo A ver Otear Si iban a las Olimpiadas A la inauguración Los reyes Claro Pues tuvieron que mandar De todas las formas Un equipo Para otear la zona Y tal Y más por la seguridad Que tienen Entonces Por si acaso En previsión Planes B y C Han tenido que hacer En la Casa Real Entonces Por ahí Por si acaso Eso era una posibilidad Que pasa Que es el 5 Cuando Eso ya está descartado A Brasil De momento A la inauguración A la clausura Puede Y a partir del 13 Que es cuando se van a coger Las vacaciones privadas Puede Que si Lo típico que nosotros Empezamos a comentar Que dónde están Que si tal y cual Y esto y lo otro Pues que hagan la típica aparición Que eso les va muy bien No En Brasil Viendo a Gasol O alguno así español La posibilidad De que viajen La mamá y las niñas La reina y sus hijos A ver Porque aquí tampoco Hacen mucho ¿Qué ocurre? Esa primera Esa es una semana crítica La de las regatas De vela Por los tiempos Que están marcando Parece ser Entonces ¿Qué ocurre? Que tendrían Ese primer fin de semana El del 29-30 Y el lunes 1 Pues como quien dice Entre comillas Medianamente libre A lo mejor Podrían hacerlo Pero claro El día 2 En el momento Que haya ya votaciones El rey Lo suyo No es que ya Deje de regatear Es que incluso Regresara En el caso De que se hubiera ido A Madrid A su despacho Pues para seguir Las votaciones Yo lo que creo también Es que yo estoy Absolutamente En contra Y puede que Leticia Se quedara allí Con las niñas Con reina emérita Otros nietos Y que se aliera Y que Felipe Froylan Tomara el testigo Muchos matrimonios Que nos cogemos Las vacaciones Desacompasados Para cuidar A nuestros hijos Lo que pasa Que también ella Tengamos claro Que este no es El matrimonio No es un matrimonio De jefatura del estado Entonces Bueno pero no lo pueden ser Entonces lo que no puede ser Es y yo creo Que esto es una cosa Que hemos mantenido Durante muchos años El rey Felipe Y la reina Leticia No pueden tomarse No pueden desaparecer Primero porque Es la jefatura del estado Y más en estos momentos Donde hay muchas complicaciones Y donde se tiene que saber Donde está la jefatura del estado Porque también Es una situación complicada A nivel de seguridad Entonces a mi eso Es una situación tremenda Y lo que yo creo Que como está diciendo Duerto Si el rey Tiene que estar aquí en Madrid Porque es su obligación Esa semana Y ya que se ponga El ventilador en el despacho Pues que la reina Se aparezca con sus niñas Monísimas Porque además Mira el otro día Viene un informe Un reportaje Estaba muy bien El hijo de los El hijo de los Cambridge Sale mucho más Pero muchísimo más Que la futura reina de España ¿Qué os pareció ayer La presencia de la reina En los premios nacionales De la moda vestida Con un Zara De hace Con un zarísimo A mi me pareció Que estaba estupenda Y estoy hablando Con Iris Álvarez Que enhorabuena Flasmoda Y a Jesús Mariamonte Bueno estos premios Porque te presentas a ellos Pues estaban encantados Es un esfuerzo Sacar ese programa Porque además Tampoco es un programa Que tiene un gran presupuesto Ni mucho menos Es un equipo Bastante reducido Y estuve hablando ayer Con Nieves Y me dijo que nada Que estaban encantados Y que además Que la reina Que estuvo Adorable Adorable Preguntándole Y además claro Sobre todo Con una de las Redactoras Es mi amiga mía Que se llama Luzmila Bravo Y ellas Han sido Compañeras De profesión Y le estuvo Haciendo preguntas ¿Qué tal está? ¿Cómo Bien la tele? Sí, sí ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo están tus hijas? ¿Qué tal? ¿Sabes? Y la verdad es que Creo que estuvo Adorable Y simpática Y encantadora Y Nieves estaba muy contenta Claro Y yo voy a contar Y yo voy a contar una anécdota Del Museo del Traje Que nadie ha reparado Entonces cuando tú llegas allí En el Museo del Traje Está lleno de nombres Que pone Muchísima gente Que ha pasado por ese museo Están en el techo Eso nos lo dice nuestro amigo Smoking Y pone Leticia Y pone Leticia Con C Es que lo vimos juntos Smoking y yo Y entonces dijimos Anda Leticia Ortiz Con C Y no con Z Entonces me encanta Que ayer estuviera allí En el Museo del Traje En ese sitio Y no dijera Perdón Es con Z Es que su nombre es con Z Claro Pero estaba puesto en el techo Nuestro nombre Como nos ha dado la gana Que quien vaya hoy Mañana y pasado Lo verá en el techo Todo se hace Bueno Ahí además Hoy leía yo a Beatriz Miranda En El Mundo Que decía que Se interpretó lo de Zara Como un guiño A otro de los premiados Roberto Torreta Cuyo hijo Está saliendo Con la de Zara La heredad del imperio Pero es genial también Que vaya con un Zara Porque Zara Es como Llevarlo todo Porque como es el que más copia Entonces tú te pones un Zara Y es como el arco iris Lo llevas todo Bueno es los premios de la moda Todas las marcas Española Es la mejor marca Y es genial Es la mejor marca Es España Maravillosa La que más vende Y la que lleva más potente No no y es la que hay Y la que más marca de España hace Y bueno pues sí Y es la que hay Y tiene referencias Y que fuera de España Ya os digo Fuera de España Zara es una marca Elitista Quiero decir Que no es una De Cambridge No es una marca Y con unos edificios Porque en Milán Fíjate En Villamonte Napoleone Que es donde están Todas las marcas El mejor Sin comparación El de Zara Con esa mala austrada Que tiene A mí me ha parecido Y luego Y lo que han abierto En Nueva York Todo Si es que es todo Eso que ponerse un Zara Es como ponerse Todas las marcas Entonces me parece muy bien Es un arco iris Bueno ¿Queréis que os cuente Lo de Ana Boyer? Pero antes Hay comentarios De los oyentes Sobre lo que hemos hablado De la limpieza En los hoteles Y las manías Que tenemos Las personas Pues firma Mirac Dice En los hoteles Limpio todo Con alcohol sanitario Interruptores Grifos Cisterna Tapa del baño Y el mando de televisión Lo meto en una bolsa De plástico No lo guardo Y le responde Le responde Danfar Dice Pero y esa bolsa ¿Quién la pone? Porque si la pone el hotel ¿Cómo sabemos Que es una bolsa nueva O que pueda estar limpia? Dice esto Gente Protegerse no es fácil Bueno pues estas son Nuestras manías Se la lleva la bolsa Arroba es la manana FJL Yo me llevo cosas Para instararlas En el hotel Relacionalización Yo estaba mirando A Sara Sanz Que asentía Y decía Que ella también Mira en Francia Yo no tengo A ver Yo no tengo Tampoco Que en esto Estaremos de acuerdo Yo de verdad Cojo el mando Y cojo Que tienen fama ¿De verdad tú vayas En esa colcha? Momento Y en los moteles americanos ¿Os habéis jugado En alguna de esas moteles? Es que yo no he ido A un motel en mi vida Yo tampoco En Estados Unidos Me da igual Lo hago en todos los sitios Pero Yo quito Vamos pero igual En un meliá Perdónenme La cadena En cualquier sitio O sea levantar la colcha Siempre Como te vas a tumbar En ese almohadón Que está Pero yo es que La colcha la retiro El almohadón sí Pero bueno Yo la colcha la retiro Y luego Y me tumbo Es que tienen Esa puñetera costumbre De poner moqueta Que esa moqueta huele Y en inglés Yo ahí especialmente Me llevo los Y lo del olor Porque no soporto ya El olor a moqueta Pero ya Al margen ya de la moqueta Es que Eso es una cosa apestosa Pues hija Entonces tendrás que facturar Siempre Y claro Y toallitas higiénicas No facturo Perdona que yo Lo tengo en formato mini Tengo ambientadores Formato mini Y todo eso Pero tú cuando vas a un hotel Lavas y friegas En España no En España no Porque de verdad Que Pero líquidos Pero creo que Líquidos Se sabe que son los que menos Aerosoles no puedes llevar Perdona que te diga Bueno que nos salimos de tema Vamos a hablar de Me dais un poco Lo que estoy haciendo Por no hablar de esta pareja Que me parece realmente aburrida Que son Sara O sea Sara Bueno otros Fernando Verdasco Mira Muy defensora de ellos Me encantan Pues sé que sois fans Mira Fernando es encantado Ayer yo publico Que bueno pues que hay una boda Que va a haber una boda pronto Encima antes Antes de mamá ¿Quién me lo pasa? Absolutamente fiable Y dice Y ahora me lo voy a decir Hola me siguen confirmando Que es verdad Que los amigos lo dicen Me confirman que Verdasco Se lo ha pedido a Ana Y ahora le está pidiendo A mi mejor amiga Que haga un trabajo en la boda Vamos que están buscando ya cosas Los amigos de Verdasco Ya hablan abiertamente de la boda Que será el verano que viene Yo en esto pues efectivamente A ver ellos lo han desmentido Hoy a través de Hola Que es curioso Porque la revista Hola Nunca cita Pero sí que Cuando tiene que desmentir Desmiente rápidamente Yo cuento lo que me están diciendo Que además son una pareja Que llevan Que llevan ya tiempo conviviendo Que además ella dejó Su trabajo en la consultora Bain & Co Que para seguir a Verdasco Y yo bueno Pues si nos están escuchando Ana, Boyer y Verdasco Pues si queréis que os diga Quien me lo ha confirmado Absolutamente de una manera fiable Y sobre todo sin mayor historia No sé si aquí habrá una exclusiva No sé si aquí habrá En un momento determinado Pues mamá se quiere casar pronto Pero también quiero decir Que en esta familia Suelen desmentir Primero cosas que luego confirman Yo recuerdo a Isabel Preiler Cuando se enfadaba Porque se decía Que Miguel Boyer Pues no se había recuperado De la manera que se tenía que recuperar Y luego ella En una exclusiva Cuando ya estaba con Miguel Boyer Dijo que se sintió viuda Al primer día Que en el momento En que Miguel Boyer Tuvo el ictus Luego también desmentió en su momento Que Miguel Boyer Perdón Que Vargas Llosa Estuviera ya en casa Y después también lo confirma A través de una exclusiva Que ya vivía ahí Bueno pues Ana y A mí Verdasco Me cae estupendamente bien Conozco bastante a su familia Creo que son Como decía también Una familia súper trabajadora Y encantadora Y si no os casáis Pues bien Pero vamos Ana Boyer siempre ha dicho Que en caso de casarse Por supuesto no lo haría Por la iglesia Porque ella tiene Una educación laica Efectivamente Es muy como su padre Coincide Pero Verdasco Pero una cosa Pero la familia de Verdasco Sí Esta chica que Se salía Un poco de la norma En la familia Preissler Era la que había estudiado Una carrera Era la que había Sí la que trabajaba Aplicado un puesto En una multinacional La que estaba Bueno pues No dedicándose Al mundo de la farándula ¿Le habéis preguntado Alguna vez a su madre Vosotros que habéis Con Isabel Preissler ¿Qué opina de esto? De que haya dejado Absolutamente todo por amor Por seguir a su amigo Es que no hemos visto Isabel a raíz de esto Vamos a ver Ponte su lugar Pero de todas maneras Estoy convencido Y conociendo a Isabel Como la conocemos Ella siempre va a decir A todo sí Y todo perfecto Y todo bonito Y mi hija Es una Claro Y es una decisión De mi hija Que ella obviamente La va a apoyar Y si no la apoya Eso va a hacer De puertas para adentro Pero ella no va a decir Es que mi hija Ha hecho el tonto Por seguir al tenista No, no Y siempre Y a la inversa por ejemplo Cuando ella se marcha de casa Porque es el momento oportuno Porque también es verdad Viene Vargas Llosa Se puede llevar muy bien con él Pero hombre Es un poco duro Que haya un señor Que no ha pasado un año Que se hace fotografías En el despacho de tu padre Etcétera, etcétera Tú sigues manifestando Que hay un enfado Por su parte A ver No un enfado Quiero decir que A veces no hay que enfado Pues a veces Es el momento oportuno Se da una serie De circunstancias Y dices Pues mira yo ya me retiro Y además otra cosa Yo estoy convencida Que es cierto O sea que la relación Con Vargas Llosa Pues es agradable Es buena Pero claro Pero como hija Dices pues bueno Pues me voy ya de casa Porque ya tengo edad Y porque son las circunstancias En este momento Que no Pues que a lo mejor No te apetece eso Pido la vez De dos cosas A ver Por un lado Ana Boyer Todos sabemos que es súper joven Es una mujer Que ha estado Entregada Volcada Obsesionada Con su carrera Carrera súper difícil Y doble titulación Ella quiso Irse a estado Muchísimas Estamos hablando De Ana Boyer Luego podemos hablar De otro La diferencia Entre Ana Boyer Y el resto del mundo Es que Ana Boyer No necesita levantarse A las cuatro y media De la mañana Y hacerse una carrera Pero estamos hablando De ella Un momento Se ha volcado Otra subordinada Que Ana Boyer Resulta que también Tengo que terminar De contarlo Pero otra cosa Que Ana Boyer También llama mucho la atención ¿Por qué? Porque en su familia Nadie ha estudiado O sea Eso también llama la atención Entonces también Llama la atención Que en una familia Donde no se caracterizan Por el desarrollo académico Pues hombre Ana como dice Pero su padre Sí ha estudiado No, no Pero digo de los hermanos Su padre ha sido ministro Y ha sido de los intelectuales A ver Me refiero Ella ha salido al padre En ese sentido Pero los hermanastros Ninguno ha estudiado A ver Que el amor El amor mueve montañas Pero a mí lo que me choca Es todo lo contrario Que haya dejado un buen puesto Por ir a seguir A ver Estamos hablando De Ana Boyer Que ya sabemos las circunstancias De la gente Que trabajan en una gasolinera Por pagarse una carrera Perdona Un momento Tu hija no trabaja En una gasolinera Ya he tenido que estudiar Tienes un minuto Bueno A ver Por favor Entonces esta chica No se dedica No es oficinista No hace un horario normal Es jugador de tenis Que se mueve por todo el mundo Porque es jugador de élite Entonces ella de pronto Es súper joven Que tiene 24 años Tiene esta oportunidad De vivir la vida Y señores Se vive una sola vez Su carrera Sus estudios Y su formación Y ese puesto de trabajo Seguirán ahí Y puede volver perfectamente Hay gente que se incorpora Al mundo laboral Con 30 años Ella se incorporó Bueno Ha optado por seguirle a él Esto por un lado Y luego Ha surgido este tema Yo como tengo buena relación Con Ana Le he puesto un whatsapp Y le he dicho Ana Mira Le he copiado el guion Le he dicho Vamos a hablar de esto Y entonces Me dice Ella enseguida contesta Es un encanto Y yo se lo agradezco muchísimo Dice Digo mira Estamos en la radio Esto es el comentario Dice Hola Nada No tengo ni idea De donde se sacó Eso vanitatis Y Pues ya te lo digo Vamos a ver Lo cuento lo que ya Me ha puesto Vale Sí pero vamos a ver Carmen A veces Vuelvo a insistir Que en esa familia Se caracterizan Por desmentir cosas Que han salido previamente En el caso de Ana Pues y vuelvo a decir otra cosa Claro que se puede volver A los 30 años a trabajar Pero cuando no tienes Problemas económicos Cuando resulta que te haces De pronto un fotocall Y te dan 12.000 euros Así se puede Ah claro Te lo puedes permitir A ver Ana No estoy hablando No estoy hablando De uno Estoy hablando de uno Y cuando todos Cuando los profesionales Los niños Y los hijos Y los sobrinos Y los primos Están ahora Que se tienen que marchar Fuera de España Ana Boyer No es Perdonad que os diga No es un ejemplo Es un encanto Ha liberado Que me quedo sin autoridad Que son las 10.45 Y que tenemos que tomarnos El Rebidox Porque es la hora Rebidox Y ya digo Que este oyente Explica que él Siempre lleva bolsas De plástico en la maleta Para meter los mandos A distancia en los hoteles Fíjate Michelle M Se pregunta Si se sabe Si la colcha De lequeo Se ha lavado Dice Igual se ha conservado Al Olevinsky Que convendría Hacerle la prueba Del CSI Bueno Que nos tomamos Rebidox Con Samuel Martín Vázquez Profesor Buenos días Hola buenos días Hoy vamos a hablar De nuestro último avance En la lucha contra el envejecimiento Que es Rebidox ADN ¿Por qué decimos Que es un gran avance? Pues porque Rebidox ADN Es el primero Capaz de alargar La vida de las células Al proteger y reparar Nuestro material genético El ADN Por lo tanto Si evitamos que se dañe Nuestro material genético